Hola amigos, los saludo donde quiera que se encuentren, pues quiero invitarlos a la Conque 2019, ya está muy cerca, es el 3, 4 y 5 de mayo en Querétaro, en un lugar que se llama Centro de Congresos, se va a poner buenísimo, no se lo pueden perder, allá nos vemos. Muchos dicen que dibuja con la derecha, otros que con la izquierda, pero más bien es ambidiestro y le encanta estar en el centro del huracán, él es Alarcón, el monero del bombín, 30 años en el oficio, infinidad de premios y exposiciones, hijo pródigo del poli, joya de la esmeralda y colaborador indispensable de diarios y revistas, llegará a Conque, con su humor irreverente a ponerle otra raya más al tigre, tal cual, Conque 2019 ya está aquí, venta de boletos en www.conque.mx, yo voy Conque, ¿y tú?